A tirarse su maurito con peso, tal, con peso. La fritanga de Los Ramírez está ubicada en Vía Flor Norte y está participando de la séptima edición del concurso de la fritanga más limpia y bonita promovido por la Alcaldía de Managua. Este negocio familiar es atendido por seis hermanos que en ediciones pasadas de este concurso han ganado el segundo y el tercer lugar. En su local ofrecen una gran variedad de comida de alta calidad. A mí me gusta estar pendiente de mis clientes, de que si les hace falta algo. Entonces, eso a mí, eso nos sobresale. Si usted pregunta, nos sobresale porque somos bien en... Al hablar con los clientes, somos bien educados, somos bien amables. Si les hace falta, tal vez un cliente solo anda para una enchilada. Pero, ok, ¿quiere un vasito de agua con hielo? Estamos pendientes. Entonces, eso es lo que nos hace sobresalir. En cuanto a productos, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que sirven? Por ejemplo, acá servimos... Tenemos un mixto, que ese ahorita se está volviendo tendencia en Tritanga de los Ramírez. Ese mixto lleva corazón asado, cerdo asado, rejasada. Lleva, es un como mini, caballo vallo. Ese ahorita es la tendencia de los Ramírez. Pero de ahí ofrecemos diversidad de productos, de comida. Cajadas con queso, enchiladas, maduros con queso, costillitas de cerdo a la barbacoa. Cada cosa, pues, un mixto. Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!